Hello, que tal, bienvenidos a un video de test Bueno, en este caso estamos en Inazuma Eleven Vamos a saber que personajes somos de Inazuma Eleven Entonces, ya veis que aquí abajo me salen notificaciones Bueno, pues a estos que me salgan las notificaciones les saludaré, ¿vale? En este caso son JefferRB, un saludo para ti Jeffer Y otro Luminzor, si queréis salir en un video Solo tenéis que comentar y si tenéis la casualidad De que estoy grabando el video, pues saldéis Y os saludaré ¿Qué color te gusta más? Vale, está el rojo, he hecho un test antes y no estaba el rojo Vale ¿Qué te gusta más? Montaña, hielo, viento Es que, uy, estoy entre el hielo y el fuego Es que, hielo, sound, oh No, es hielo Oh, fuego, todas, todas Me gustan a mí todas, eh Pero es que hielo, hielo, es que hielo Hielo son cuatro puntos, verás ¿Eres chico o chica? Chico, soy chico, soy chico Es una pregunta poita ahí a los dos Vale, este son, te dan dos los dos ¿Te gusta el fútbol? A ver, sí que me gusta Me gusta más el balón mano, pero ¿Qué súper técnica te gusta más? ¿Más el hielo? Estoy a sound, no sé, estoy a sound, sí o sí Pero a ver, a mí me gusta la tormenta de fuego, está piquísimo O sea, ahí como sale la... Como la mano mágica ¿Qué ocupación te gusta más? Delantero, sí, animador Uff, 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 uff Portero, espérate, espérate, a ver Centro de pista organiza, pero no me mola Defensa, no, porque te estás ahí todo el día Ahí delantero, portero, no ¿Qué más serio? Oh, ¿qué hago, tío? Portero, venga, vamos ¿Qué personaje te gusta más? Nelly, Marjute, Axel, es que sea un tío, o sea Con 23 eres Sean Frost De 16 para arriba Soy Axel Blaise, pues sí, soy Axel Blaise De 12 para arriba eres cualquiera Es que Nelly Raimon, tío, uff ¿Cómo que no, tío? Bueno, pues me ha tocado Axel Blaise, ¿vale? No sabía que yo era Axel Blaise, ¿vale? Y te hago ahí la tormentita de fuego Pero bueno, sé si yo por la tormenta de fuego Pues bueno, espero que os haya gustado El test, a ver, si me ha quedado De 3 minutos Hago más, hago otro test 2.30, hago otro test Vale, tranquilos, tranquilos Vamos a grabar, por ejemplo Este, bueno He hecho este Este, este era el caca Bueno, este, el quizá Venga ¿Qué personaje seré? No lo sé, no lo sé Si soy otra vez Axel, ¿qué color es tu favorito? Amar Zulblisa ¿Está rojo granate? Granate, a mí me mata Rojo, no Aunque verde oscuro también está muy flama ¿Qué color de comida? Es que bolas de arroz Sushi, ¿dónde está sushi? O sea Manzana, gelatina, comida rápida Comida helada Comida Bú, qué bolas de arroz O sea, yo al arroz me chifla Animal favorito Aquí hay un nuevo tigme, delfín Dinosaurio, dragón Capa ¡Buuu! Ya está, eso es el Capa Ya está Tigre, aunque Estoy entre el tigre no Pero es el Capa, tío Es el Capa y punto Técnica especial favorita Prisabilizante, terna Vestisca, Scalibon ¡Uy, la Scalibon! ¡Uy, la mano X! ¡Uy! Es que, buf, este Eh, está Lugar preferido Australia Cancha, carrera, caletismo China, espacio, hogar Instituto, junto a la pena Instituto, chaval Todo el mundo Torre Big Bang Polo Norte A ver Es que Australia está muy tocho Estad, si Australia está muy tocho Loco ¿Y qué me ha salido? Soyak Vale, ya está Soyak El goleador Estrela de Fogo Pues como veis Soy Axel Blaze O sea, de las dos maneras Así que Tienes aquí a Axel Blaze Al fucking Axel Blaze Así que Bueno Espero que os haya gustado Gente A lo mejor si no hubiera Recompondido lo de Australia No hubiera dicho ese O sea, estaba entre Playa O Australia Pero es que Australia está flama Bueno, espero que os haya gustado el vídeo Ya creo que son 4 minutos ahora Con esto Son 4 minutitos Vale, haremos 5 vídeos hoy Estoy en fire Vale 4.35 Espero que os haya gustado el vídeo Próxima Chao